área de croco mejorada en jam house no lo sé si solamente se la alcantarilla no está croco o también el o el cocodrilo pero quién sabe hay que verlo yo te lo voy a mostrar te voy a repetir todo esto que estamos viendo yo te lo voy a mostrar en dos vídeos son cosas nuevas que no nos presentó el bar hola chicos como están bienvenidos a su canal me salió un vídeo chicos nuevas noticias mañana 22 de agosto sale sba 10.4 si nada más que el 4 repare algunos errores y mañana no sabemos la hora pero estén atentos en la comunidad del canal de mes alian para decirles ya salió yo les voy a avisar aquí está el 4 para los que no conocen el cual es el creador de súper ver aquí está chicos pero bueno que nos dijo el cual tengo algunos errores que salieron de última hora pero mañana trataré mañana 22 trataré de que salga la actualización mientras les voy a mostrar en la página oficial de súper ver las cosas nuevas y van a salir en esta nueva actualización ya les presenté a ustedes cuatro vídeos spoilers que también el cual que aquí lo están viendo nos presentó a nosotros y yo se los compartí la rueda de la fortuna el oxígeno el nuevo tutorial pero ya no se escribió aquí en la página otras cosas aquí está que no nos mostró para nada ni fotografía ni vídeo y yo se los voy aquí a mostrar de lo que ya no se está compartiendo y les voy a explicar cada una de las cosas ok aquí está actualización 10.4 mañana 22 de agosto bien dice fichas de capitalos añadidas si tienes sba 2 o anuncios eliminados ahora puedes gastar tokens de capital luz en lugar de ver cualquier anuncio recompensado los toques de capital no se obtienen al recolectar suficientes monedas en cualquier nivel esto ya ustedes los presente en un vídeo si no lo has visto búscalo en mi canal de los spoilers pero si no yo aquí te vuelvo a presentar este spoiler de los tokens de capital luz para que no te lo pierdas si es la primera vez que lo sabes y lo estás viviendo ok bueno aquí estás tú agarras suficientes monedas y de repente tómala te regalan un toques capital luz y esto tú lo puedes cambiar por cosas increíbles en el hub ya sea por 100 monedas ya sea por seis vidas no lo sé aquí tú puedes ver la manera en que te lo puedes gastar mira vas con capital y le dices oye brother quiero cambiarte un tokens por del rector de monedas por seis vidas o por cien monedas y ahí está chico y ya te dio cien monedotas ok otra cosa que nos compartió el cual es la rueda de la fortuna de capital luz añadida puedes girar la rueda por 250 monedas si tienes sba gold los artículos legendarios ya no se desbloquean al usar sba gold tendrás que desbloquearlos a través de la rueda de la fortuna aquí está chicos los cosméticos genuinos los épicos ya solamente los vas a desbloquear desde aquí ya no nos vas a desbloquear desde la tienda de cosméticos así que ojo ojo tienes que girar la rueda de la fortuna por 250 monedas te puede dar otras cosas que no ahí está el legendario hay ten ahí está ya viste ya viste ahí está el ejemplo y eso es lo que va a suceder con la rueda de la fortuna pero espérate vas a decir oye me salen eso ya lo ya no ya lo subiste sí pero faltan cosas que no compartió el cual como te dije al principio del vídeo no compartió ni fotografías ni spoiler ni nada de esto yo te lo voy a leer dice nueva pantalla de bienvenida elegante supongo que la pantalla cuando te entras al juego pues ya ves que entra y te pone así que en un árbol de seguro esto va a cambiar menú de configuración mejorado seguramente también cuando le hacen opciones tú te vas a buscar a cambiar algunas opciones este menú ya está mejorado que tampoco el cual nos compartió mira aquí está nueva pantalla de bienvenida elegante es lo que te digo no sé no sé si cambio esa parte de chica que está en el árbol el menú configuración mejorado igual los botones la forma de activar no lo sé chicos pues son cosas que no nos compartió y tú estés atento el día de mañana tutorial renovado eso sí nos compartió spoiler lujo mejorado ventanas emergentes de texto mejoradas agregué osos fantasmas para mostrar cómo realizar los movimientos este spoiler si nos compartió y también ahorita te lo voy a poner para que lo vuelva a saber mira aquí está cuando tú entras por primera vez al juego mira te dice que botón apretar si tienes un gamepad ahorita vas a ver por ejemplo cuando aparece el osito cuando vas a aceptar mira ahí está el oso fantasma que dice que el cual ok ok ves ves hay cosas que ya nos dijo que agregó y nos compartió vídeo ok pero yo vi unas cosas increíbles en la casa gigante que están de guau así que síguete quedando en este vídeo para que sepas las demás cosas que agregó en otros niveles que no nos compartió y también en la tortu ciudad hizo algo increíble no sé de qué se trate la verdad hasta que me salen fue el juego de las cosas nuevas te voy a mostrar todo esto que te estoy diciendo te lo voy a mostrar en dos vídeos en dos vídeos porque es muchísimo chicos entonces poco a poquito dice aquí porque ya te mostré la parte del tutorial y aquí dice actualizaciones de nivel ahorita voy a hacer un poquito la ventana para que lo veamos bien ahí voy voy a subir la ventana para que lo veas bien dice actualizaciones de nivel dice se agregó se agregó el desafío de escalada secreta bier de bier bier village no sé chicos en bier village no sé que se refiere la verdad eso quién sabe se lo voy a mostrar en un vídeo bier village o sea por tu ciudad chicos no lo sé y también dice se agregaron teletransportadores de salida de nivel una forma alternativa de volver a bier village a es el hub chicos no es el otro ciudad visibilidad mejorada en cuevas en total town ok está muy oscuro a lo mejor agregó algo de aire no sé de la nitidez de la de la oscuridad pero el desafío de la escalada seguramente es en el hub chicos no es en tortu ciudad tiempos ajustados para las plataformas en la cueva del total town para que sean más fáciles de atravesar chicos de que a ver que las plataformas cuando estás en las cuevas están muy complicadas y a veces no podemos hacer un salto bomba o ser un salto rápido para poder escalar esas plataformas creo que las va a mejorar a lo mejor ponerlas más lentas o ponerlas fijas para que el tiempo de oro sea más fácil de hacer yo supongo que va a ser eso área de croco mejorada en jack house no lo sé si solamente sea la alcantarilla nuestra croco o también el o el cocodrilo croco quién sabe hay que verlo yo te lo voy a mostrar te voy a repetir todo esto que estamos viendo yo te lo voy a mostrar en dos vídeos son cosas nuevas que no nos presentó el cual vuelvo a repetir mi foto ni en vídeo cañón actualizado en casa gigante ok el cañón apenas presente unos books del cañón y espero que estén más padres no sé a lo mejor de otra forma no no lo sé vamos a verlo vamos a verlo muy pronto palco exterior actualizado de la casa gigante también yo les presenté un book cuando miras por la ventana en el segundo piso no se ve actualizado el hot no se ven los osos todavía se ven los buzones de correos eso ya lo debe de quitar y seguramente ya actualizó esta parte de la ventana de la casa gigante wow chicos me salen les ha presentado muchas cosas en toda la carrera de me salen de youtube bueno acá abajo dice burbujas de interacciones mejoradas seguramente son los diálogos dice las burbujas ahora muestran la entrada en el gamepad si las entradas de la pantalla táctil están ocultas se agregaron burbujas de interacción de a las jaulas y objetos que se pueden agarrar no lo sé vamos a verlo y también te lo voy a mostrar qué pasa con eso de las jaulas no sé de qué se trate la verdad no sé si sean cosméticos no sé si sean no lo sé no lo sé y el tuyo lo vamos a descubrir varios cambios y correcciones de errores dice interfaz de usuario de oxígeno actualizada también nos compartió un spoiler del oxígeno si no lo viste te lo voy a mostrar aquí está recuerden que el oxígeno tiene muchos errores ahora aparece como un iconito alrededor como si fuera cuando está el botón del mouse de la de la pc también aparece cuando está cargando algo similar no sé si se inspiró en esto o en otro videojuego no lo sé pero me parece que está muy bien esa nueva interacción de las burbujas si mira están las burbujas qué bonito la verdad que está muy padre y todo esto vamos a descubrirlo mañana ojalá y que pueda reparar los errores que le ocasionaron ahorita el retraso de la salida mañana si sale yo les voy a estar avisando en la comunidad del canal ok dice los botones de doble salud y detector de monedas ahora se pueden activar y desactivar y se guardan cuando reinicias el juego ok esto creo que es eso les había comentado muy bien y qué más dice la pantalla de carga mejorada a lo mejor igual alguna nueva forma escenas de desbloqueo de nivel actualizada también vamos a ver qué es y son esas nuevas escenas efectos de pantalla bajo el agua mejorado también vamos a ver qué efectos nuevos ha colocado el cuadro todo eso que está aquí lo voy a buscar y se los voy a mostrar chicos la verdad que me veo muchas cosas muy padres aparición mejorada de partículas de nieve que caen guau cómo será ahora cómo serán la nieve en la tinta no lo sé cómo será la nieve para que ver agregue marcadores de búsqueda en los hermanos capital us diseño autorizado del token de tristopio ya lo vimos en el vídeo menú de incorporación mejorado primera vez que juegas ok vamos a tratar de ver de qué se trata esto y también dice aquí se agregó efecto de golpe a varias interacciones de ataque voy a ver qué cambió cuando las el golpe a una tortuga enemigos fijos que a veces pueden ser golpes de ser golpeados dos veces ok vamos a ver porque luego le pegas una vez y se ponen agresivos y corren muy recio errores de navegación del cursor fijos a lo mejor es un error que pero no es un error que corregió enlaces fijos de speedrun también son cosas que ahí tiene que mejorar yo no he visto la verdad y muchos cambios internos para prepararte para el lanzamiento de nintendo switch todo esto es para prepararnos para el lanzamiento de nintendo switch yo les comenté hace muchos vídeos de actualizaciones que para nintendo switch está tiene la meta ojo pongan atención no son fechas exactas el cual tiene la meta de que salga sba en nintendo switch entre noviembre y unos principios en el mes de noviembre o finales de octubre es una meta no es exacto para que no me pregunten ya va a salir no dijiste que en noviembre son metas de esto puede cambiar si se retrasa con otras cosas como ésta que el amor salga hasta diciembre entonces atentos atentos hoy lo estoy subiendo hoy 21 de agosto seguramente mañana en la mañana lo vas a ver a lo mejor la gente de españa lo va a ver muy temprano y se van a enterar más que la gente de méxico pero ojo ojo ya lo sabes te mando un fuerte abrazo atento a la comunidad del canal te voy a estar diciendo si ya salió o no salió la actualización y grabaremos vídeo para que tú goces de me salen vídeos chicos bye